Bueno, esta semana vamos a ver cómo texturizar el martillo en Moodbox, ¿vale? Así vamos viendo también el programa Moodbox para las futuras clases de modelado inorgánico Moodbox no solo es bueno para modelar inorgánico, también para texturizar Bueno, lo primero que tenemos que tener es el martillo con las UBs bien hechas Todo en un cuadrante porque hay veces que un prop puede tener varios materiales Pero en este caso, como es un prop relativamente sencillo, vamos a intentar que esté todo en un mismo material, ¿vale? Aunque, como digo, otros props, pues depende de las especificaciones del proyecto Nos podríamos permitir el lujo de añadir un material para el cuero, que serían las cintas Otro material para el metal, por ejemplo, pues los anillos estos y los ribetes estos Y luego un último material, pues para la madera de este tronco Y quizás un último más para lo que es la piedra, que forma lo que es la cabeza del martillo Pero bueno, en este caso lo vamos a intentar hacer todo en uno Para eso también vamos a intentar unificar piezas para que en Moodbox sea un pelín más fácil seleccionarlas, ¿vale? Entonces vamos a coger todos los ribetes estos y vamos a combinarlos para que sean solo una única pieza, ¿vale? Por ejemplo, vamos a ir a Merge Combine, ¿vale? Vamos a ver, donde está Merge Combine, ¿vale? Y ahora son todo una misma pieza Le borramos la historia Delete History by Type History, ¿vale? Y metemos esto dentro del grupo de lo que es el martillo, ¿vale? Lo mismo con las cintas Tenemos aquí dos cintas Pues, bueno, por ejemplo Estas dos cosas, estas dos piezas Bueno, también veo que hay muchas piezas que no están homogéneas Estas, por ejemplo, tendríamos que seleccionar by self Y organizar para que sean todas iguales ¿Vale? Vamos a reorganizar un poco mejor las texturas Estas Esto y esto Vale, para que sean más o menos las mismas Del mismo tamaño Esta y esta Tienen que tener el mismo tamaño las dos Este también Vale El paro también Y el paro Y la cabeza también Y luego ahora ya pillamos todo Pillamos todo el grupo Seleccionamos todos los shelf Van a hacer que lo meta todo Proporcionalmente ¿Vale? Todo en una shelf En un cuadrante Teniendo esto más o menos así Tenemos la cabeza El tronco Salvamos Para texturizar Vamos a llamarle Vs ¿Vale? Ya sabemos que este archivo es el de las Vs Bueno, lo tenemos más o menos simplificado Nos aseguramos otra vez De que borramos la historia Delete by History Y que todo está Perfectamente ¿Vale? Sin ningún tipo de historial Y todo a cero A ver Moodbox A Moodbox Podemos importar este objeto De varias maneras Podemos Exportar como OBJ Export Vamos a ver Seleccionamos el objeto Le decimos exportar Seleccion Y podemos exportar como OBJ Aquí Y Pero bueno O sea También Existe la opción De hacerlo como FBX ¿Vale? Y luego Si estuviéramos el Moodbox La misma versión Y bien Bien Enganchados El Maya Con el Moodbox Hay una opción Que sería Send Igual que tenemos Send to Unity O Unreal Habría una opción Que es Send to Moodbox Y abriría esto Directamente en Moodbox Voy a abrir el Moodbox De momento Para que lo veáis Voy a parar el vídeo ¿Vale? Aquí tengo el Moodbox Abierto Simplemente es para que veáis Un poquito La interfaz ¿Vale? Voy a abrir este cubo Que viene por defecto En las opciones de Maya De Moodbox Y Simplemente Para que veáis Un poco el programa Como funciona ¿No? Ahora mismo Si le damos a la V Vemos el El cuadrado Con Los cuadraditos Que representan Los polígonos O la resolución Que tiene Este cubo ¿No? O sea Si le damos a W Desaparecen Con W Vemos La geometría Del objeto Aquí Existen Varias herramientas De modelado Que Sirven Para esculpir Sobre el objeto Por ejemplo Esta es el Sculpt Entonces Si pinchamos Vamos viendo Como lo vamos Esculpiendo Para navegar Tenemos que ir Con el Alt Con el botón Derecho Pues Con el botón Izquierdo Vamos Girando La cámara Alrededor Con el Izquierdo Con el derecho Hacemos Tum Y con el de en medio Paneamos Siempre Con el Alt Apretado Luego tendremos Que ver Esta es la vista 3D Pero también Tenemos la vista De lo que son Las V's ¿Vale? Pues como digo Tenemos aquí Un aerógrafo Que nos permite Esculpir Si le damos Si le damos Al control Esculpiremos En inversa Es decir Por defecto El esculpido Es hacia afuera Pero con el control Es invertido ¿Vale? Este Esto simplemente Este es esculpido Pero luego tenemos Suavizado ¿Vale? Si queremos suavizar Estas piezas Podemos ir dándole Y vamos como Lo que es el objeto Se va suavizando El relax Es otra cosa distinta O sea Lo que va a hacer Es distribuir El poligonaje Un poquito mejor ¿Vale? Por ejemplo Si vamos dando aquí Vemos como Es distinto del smooth Lo que está haciendo Es relajar la geometría Sin en teoría Variar mucho Lo que es el Lo que ha esculpido ¿No? La forma Luego aquí Grab es Coge unos vértices Y tira de ellos ¿Vale? Bueno Hay una manera De ampliar Lo que es el Aerógrafo Y es el mismo Que en Maya Lo bueno Que como es de Autodesk Tiene los mismos Atapos Tenemos B Apretando B Y sin soltar Apretamos Con el botón izquierdo Y movemos A izquierda O a derecha Para ampliar El aerógrafo Y luego La potencia O sea El B Es esto O sea Es el size Del aerógrafo Si lo que queremos cambiar Es el strength Es con la M ¿Vale? Ahora mismo El strength De esta herramienta Está a tope Está a 100% Si bajamos Si bajamos hacia la derecha Con la M Apretada Y el botón izquierdo Reducimos la potencia Del aerógrafo Entonces Para grab Podemos coger Y coge Todos los vértices Que hay en este Rango de aerógrafo En pinch Lo mismo Bueno Pinch lo que hace Es juntar Unas piezas ¿Ves? Está como afilando el canto Podemos introducir Esto un poquito Y afila Está juntando Estos vértices O sea Esta línea Y esta Luego tenemos El flatten Que lo que hace Es aplanar Una pieza Entonces Por ejemplo Lo podemos hacer así ¿Ves? Y estos vértices Los ha aplanado ¿Ves? Tenemos el foam Que Es como Que Está Convirtiendo Esta zona Como más espumosa ¿No? O sea Está creando Como una espuma Encima O sea Sacando los vértices Para que pase una espuma Luego el spray Pues Es parecido también Son formas de De añadir Geometría Y bueno Repite Esto Pues no sé muy bien Lo que hace Pero bueno O sea Esto pues Nos crea Un patrón Y con esto Pues podemos Proyectarlo ¿No? O sea Por ejemplo Si cambiamos A esta Que son como Arañazos En cuanto Sultamos Lo hace Luego La potencia También es muy importante Si la bajamos Será más suavecito Luego Ahora mismo Esto tiene muy poca resolución ¿Vale? Son cuadrados Muy grandes Aún Entonces hay una manera De subir la resolución Entonces es Mesh Add subdivision Level ¿Vale? Entonces aquí Nos pone Que la subdivisión Ha subido al 5 Si le damos A página Superior E inferior Vamos bajando Por página Inferior Lo que hace Es bajar El nivel Aquí es el nivel 1 Ves que los cuadrados Son muy grandes El nivel 0 Si añadimos 1 Añade Una subdivisión Más Si vamos Subiendo Por el nivel Hacia arriba O sea 5 Que es el más alto Vemos que el tamaño De los cuadraditos Es más pequeño Y permite Más resolución Pero aún así Es muy poca resolución Hay que añadir más Vamos a añadir Dos niveles más Entonces claro Ahora Si nosotros Proyectamos algo Tiene mucha más Resolución ¿Veis? Entonces es muy importante La resolución De la malla Vemos que los cuadrados Son muy pequeños Luego el wax El wax Este es una herramienta Muy importante Porque la vamos a usar Bastante a la hora De modelar inorgánico Esto lo que hace Es añadir Pero de forma muy O sea Muy suave Va añadiendo volumen A las piezas ¿Vale? Es como Una especie de clay De barro Y lo va Construyendo encima Como digo Con el control Siempre es la Inversa De la herramienta ¿Vale? Bueno Una vez Tenemos también Más herramientas Como la del knife Que lo que hace Es un corte Si le hacemos control Lo haría hacia el revés ¿Veis? Luego smear O sea va Bueno va Como poniendo el dedo Y arrastrando ¿No? Los vértices Hacia un lado Bongo Bongo Hace como una burbuja ¿Vale? Si le hacemos control Al revés Luego Amplify Pues No sé muy bien lo que hace esto Pero bueno Freeze lo que hace es Enmascarar una zona Entonces Si ahora yo me pongo aquí Con el knife A esa zona No le voy a afectar ¿Vale? Y para Unfreeze Aquí tiene que haber una movida Que sea Unfreeze Unfreeze all Vale Aquí lo quitamos ¿Vale? Es una especie de máscara Bueno Máscara no Porque esto Esto si que es una máscara Bueno La veremos más adelante ¿Vale? Lo de la máscara Y veis Bueno Lo importante es Que tengáis un poco Una noción básica De lo que hace Cada herramienta De modelado O de esculpido Luego Moodbox También tiene otra opción Que es De dibujar ¿Vale? Cuando pinchamos Para dibujar Nos pide que añadamos Una capa Con Porque lo que hace Es crear Un bitmap Asociado A lo que vamos a pintar Y esta capa Está aquí En capas ¿Veis? Difuso Entonces Con el arroba Podemos hacerlo más pequeño Elegir un color El verde Y podemos ir Pintando ¿Veis? La potencia No es muy fuerte Pues Tienes que subir ¿Veis? Ahí vamos pintando ¿Qué pasa? Que tenemos este stencil Si lo apagamos Pintaremos más Más fuerte Luego Cada pincel Tiene aquí varias opciones De usar el stencil Por aquí O por aquí Podemos también Que el espaciado Sea más continuo Que no haya espaciado Vamos Que vaya continuo O que haya mucho espaciado Vamos Que va poniendo dots En cada uno ¿Vale? Luego podemos hacer Un steady Que es Que tengamos un poco Si tenemos un pulso Un poco Malo Esto nos ayuda A que Nuestro trazo Sea limpio O sea Nuestra curvatura Sea limpia Si lo volvemos a hacer Es como si estuviera apagado Esto es Pacing Nada Lo podemos hacer Y entonces dibujaremos Limpio Bueno Aparte de esto Tenemos el aerógrafo ¿Vale? Es como Como su nombre indica Un aerógrafo O sea Podemos pintar de forma más Más esparcida ¿No? Podemos cambiar Quitar esto Para que sea azul total Y podemos ir añadiendo Podemos cambiar color En cualquier momento Vamos Y eso Tenemos el lápiz Que lo mismo ¿Vale? Quitamos el espaciado Para que sea seguro Para que sea Spacing Que lo quitamos Y entonces ya Bueno A ver ¿Por qué hace esto? Bueno No sé por qué Hace esto Sí Bueno Tenemos también El eraser Que lo que hace Es borrar Lo que hayamos dibujado El eyedrope Lo que hace es pinchar Para seleccionar Un color especial Este o este Pinchar Y ya nos carga En la siguiente herramienta Pues el color Bien Clon Todo esto Son todo Como herramientas De photoshop Esto lo que hace Es quemar ¿Ves? El color lo quema No, o sea Sí, lo clara Y Lo que hace Es oscurecerlo ¿Vale? El contraste Pues le sube También como la luz Con el control Ahora lo contrario ¿Vale? Bueno Y el sponge Lo que hace Es arrastrar Un poco los vértices Bueno Luego tenemos Herramientas de selección Para seleccionar el objeto Los objetos Están listados aquí ¿Vale? Aquí está el cubo Las cámaras Si tenemos alguna luz Y el material Muy parecido a Maya ¿No? O sea Pues bueno Viendo esto como está Vamos a ver Como nos podemos Traer El martillo Aquí ¿Vale? Para poderlo hacer Entonces vamos esto A resetearlo New scene Don't save Y vamos a traernos El martillo O sea Lo que vamos a hacer Es exportarlo Como FBX ¿Vale? Voy a salvar esto Y lo voy a Sobrescribir Martillo ¿Quieres Sobrescribir esto? O sea Vale Le decimos que sí Y nada Pues ahora Aquí Vamos a abrir El martillo Lo tenemos aquí Abrir ¿Vale? Y lo tenemos Esto es el martillo Entonces Lo que podemos hacer ahora Es El objeto este Tiene un material Que viene Por defecto De malla ¿Vale? Que es este de aquí Lo sabemos Porque si cambiamos esto Podemos cambiarlo A blanco ¿Vale? La manera de que esto funciona Es Tenemos que crearle Una capa Por cada Por cada canal De Por ejemplo Para el color En cuanto pintamos Por ejemplo Con el pincel Nos pide Que elijamos El bitmap Que se le va a asignar Aquí Para que podamos Pintar encima Y podemos decirle Si es un difuso Si es un especular Y otras O un batmap Para ponerle relieve Vamos a elegir Difuso De momento Porque lo que queremos Es ponerle color ¿Vale? Entonces Hacemos así Y podemos ir pintando Lo que es el objeto Lo que sucede Es que si nos ponemos Ahora a pintar ¿Vale? Nos pinta En todo el objeto Y Nosotros queremos pintar Por ejemplo Lo que es el palo ¿Vale? Entonces Nos vamos a objetos Y seleccionamos Lo que es el palo Que es el handle Y Aquí En display Tenemos isolate Entonces Vamos a deseleccionar Para que no nos esté En amarillo Deselecciono fuera Y como tengo esto visto Puedo ir pintando En el canal de difuso El color de este palo ¿Vale? Y como el color este Es un poco de anaranjado Ahora solo nos preocupa Lo que es el color Del palo ¿Vale? No No vamos a pensar En relieve Ni nada Es el color Entonces Así En una especie De este Y vamos pintando ¿Vale? Pero claro Está como Desgastado Entonces Podemos intentar usar Otro tono Más verdoso ¿Vale? Y empezar a usar Algún Este Algún Filtro de esto Que lo que hace Es que Dibujemos Bueno Hay que ir poco a poco Vamos a ampliar Podemos coger Podemos añadir otra capa Sigue siendo difuso Entonces las podemos Luego combinar Si por ejemplo Esto Podemos cambiar esto Y hacer como No Algo más Más sutil La potencia Bajarla Esto Hacerlo más Oscuro Podemos quitar esto Y hacerlo Más a mano Esto también podemos Hacerlo más fuerte O más suave Bueno Se trata simplemente De De ir O sea A lo mejor Si no nos gusta Podemos borrarla Delete Y Poner otra capa Y seguir Y lo que veo Es que aquí Es más verdoso Y aquí es más amarillo Entonces Podemos coger Esta zona Más verdosa Y Haciéndolo Más verdoso Aquí igual Y aquí por Por ejemplo Por en medio Más amarillo Vamos a probar Con el dodge Lo que hace es Subir un poco La potencia De Del amarillo Este Si hacemos así Ocultamos las capas ¿Vale? Ahora estamos pintando En la que en teoría Tiene que ser más amarilla Uff Aquí me he pasado A lo mejor Coger El color Y más Anaranjado Esto es cuestión de ir probando Y Lo que hace es que Utiliza Un poco de Y es que una imagen, como veis aquí hay un montón, podemos usar esta para pintar, o sea con la S podemos girar lo que es la proyección y luego encima pintamos, esto vamos a ponerlo aquí, vamos a ver, vamos a ponerlo aquí, vamos a ver, vamos a ponerlo aquí, vamos a ver vale pues, bueno esto es más que nada una demostración un poco de cómo se van pintando las cosas vale, esto sería el del difuso, si ahora ponemos uno nuevo podemos decirle que esto sea el bump, vale, entonces aquí lo que vamos a pintar en realidad es los scratches, las muescas y para que se queden dibujadas, no, pues por ejemplo vamos a ir probando con esto, a ver vamos a ver, vamos a probar con esto, bueno podemos pintar así, aunque es muy bestia vale, y luego como esto es una capa podemos coger y bajarle la potencia a estos scratches vamos a añadir una nueva capa, que sea también parte del bump añadiendo detalles donde creamos que, donde le creamos conveniente y luego pues podemos añadir una más que sea el difuso, el especular, perdón, el especular lo que hace es donde queremos que las cosas brillen y donde queremos que no, si queréis para que no sea más fácil pintar lo que es la parte de especular lo mejor es aislarla entonces nos ponemos aquí con el botón derecho aislar solo selected, vale, entonces ahora solo vamos a pintar lo que es brillo, o sea por ejemplo todo lo que sea negro no va a brillar vale, entonces lo que podemos hacer es coger un stamp de estos y ir pintando negro donde no queremos que brille y luego ahora de forma controlada lo que es blanco va a brillar, entonces lo podemos hacer blanco con un arorfo más pequeño y con más potencia podemos hacer que brille en ciertas formas, en ciertas formas, en ciertas zonas, vale, aquí esto a lo mejor bajarle un poco o buscar otro ostensil que sea más potencia pero vamos a hacer negro para que no brille en dos sitios igual, bueno, y con esto podemos hacer un solo y ya vemos la pieza entera, podemos ahora desaisolar aquí y vamos a la pieza, pues por ejemplo a la cabeza, vale, vamos a la cabeza, voy a salvar esto, se escena como y ponemos aquí martillo, vamos a poner, vamos a poner, esto tiene que ser un archivo de mood box, vale, martillo, texturas, vale, vamos a parar aquí el vídeo y seguimos en la siguiente.